La ciencia es una alternativa que ha sido subestimada por los diferentes gobiernos de turno. En años recientes se ha visto un crecimiento vertiginoso en el área de la ciencia, incluyendo la obtención de patentes, lo que ayuda a la economía. Uno de esos experimentos que está en vías de ser patentizado lo encabeza el investigador Lisandro Kunzi, quien dirige el Puerto Rico Energy Center en la Universidad del Turabo. Así que lo entrevistamos en el edificio de Ciencias Moleculares, donde realiza su experimento. ¿Qué está ocurriendo allí? ¿Qué se está investigando? ¿Y cómo Puerto Rico saldrá beneficiado en medio de la crisis que nos ha llevado a la quiebra? Las más recientes gestas internacionales de los nuestros en deportes suelen ser acogidas con gran entusiasmo y euforia por el pueblo. Pero en un mundo paralelo, casi como si se tratara del secreto mejor guardado, una comunidad de científicos y de las principales universidades del país trabajan a paso firme en varios proyectos que podrían ser de gran valor para la humanidad y que son subvencionados por becas y auspicios millonarios de gran prestigio internacional. De ahí el orgullo del científico Carlos Cabrera al exhibir un Emmy simbólico otorgado a sus estudiantes tras darse a conocer en Houston un artefacto diseñado por el equipo de investigadores en Puerto Rico y que será de gran utilidad para las prolongadas misiones espaciales de la NASA. El doctor Lisandro Kunzi de la Escuela de Ciencias Naturales y Tecnología de la Universidad del Turabo emigró desde Argentina por amor a una boricua. Aquí ha podido aquilatar los avances investigativos combinado con la calidez del país afín a su temperamento latinoamericano. Afuera por ahí uno va y está como todo callado trabajando directamente de acá pero mientras se trabaja se siguen haciendo resultados pero la calidez que uno tiene es muy diferente a cuando uno va afuera a trabajar a hacer investigación. Él acude asiduamente al Centro Investigativo de Ciencias Moleculares que viene a ser como un Disneylandia para la comunidad científica boricua. Un punto de encuentro neurálgico para casi todas las universidades privadas y la pública. Junto a su equipo de estudiosos busca desarrollar un detector de tejido canceroso en tiempo más breve que los métodos convencionales. Y básicamente lo que nosotros hacemos es medir una proteína que se encuentra sobreexpresada en células cancerosas. Se supone que la proteína se activa a lo que nosotros tenemos en la superficie y lo que vamos a ver son los cambios que ella produce en la superficie a través de técnicas electroquímicas. Estas bolitas son células tratando de romperse, ya células pasadas por calor y por voltaje. El equipo de CUNCI está en vías de patentizar su innovación. Todo esto es célula de cáncer, en este caso es cáncer de colon. Cuando la célula entra en un estado de hipoxia, esto crea un tipo de estrés y la célula crea como un mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Otro equipo de científicos del sistema universitario, Ana G. Méndez, patentizó un método para ayudar a hacer más efectivos los tratamientos contra el cáncer al rastrear la presencia o no de oxígeno en la célula. La poca presencia de oxígeno indica ese ambiente en el que esa célula está. Y es importante saber eso porque los tratamientos, ya sea quimioterapia o radioterapia, se pueden ver afectados. El éxito de esos tratamientos se puede ver afectado por la presencia o baja presencia de oxígeno. En otras palabras, cuando los tumores son hipóxicos, el tratamiento no funciona igual. Así que eso es una de las cosas que hay que identificar. Si tú tienes un tumor sólido con poca presencia de oxígeno o con células en un ambiente hipóxico, eso puede afectar que tu terapia sea exitosa. La investigación científica en Puerto Rico es una de nuestras áreas de mayores oportunidades. En este momento yo creo que Puerto Rico no ha explotado nuestra oportunidad que tenemos de hacer investigación científica entre todas las universidades, entre todos nuestros extraordinarios investigadores, tanto del sistema público como del sistema privado. Y la meta que nosotros nos tendríamos que colocar todos en el momento particular en que Puerto Rico está es hacer el mejor uso de todos nuestros recursos de investigación. Como sugiere la doctora Hilda Colón, para ello se requiere de un plan estratégico del gobierno que aúne esfuerzos entre universidades privadas y la pública. En el Centro Investigativo de Ciencias Moleculares en Río Piedras, otro equipo de estudiantes e investigadores se enfrascan en una carrera acelerada para dar con la vacuna del HIV en una acción coordinada con otros lugares en el planeta. Este paciente en Tanzania desarrolló lo que ha sido prácticamente el santo grial de la virología y es que logró neutralizar casi hasta niveles indetectables el virus del VIH. Si usted es inmunológico, esta persona tuvo algo que no lo tiene la inmensa mayoría de la humanidad. Nosotros tuvimos acceso a fluidos de este paciente y se logró identificar cuál era la estructura del virus que indujeron esta respuesta inmunológica única contra el virus del VIH. Entonces nuestro reto es, número uno, producir suficiente de este candidato, desarrollar los métodos de producción que nos permitan tener suficiente para ir a una prueba clínica y número dos, asegurarnos que la calidad de ese compuesto sea óptima. Mientras, el equipo del profesor de Química Orgánica José Rivera intenta perfeccionar el tratamiento contra el cáncer, salvando los efectos colaterales que provocan las medicaciones. Aquí tenemos una bolita y nosotros estamos preparando este tipo de bolita, pero a un nivel bien pequeño, tan pequeño que una célula se lo puede comer y cuando la célula lo ingiere, pues tiene el efecto deseado. Si es una célula cancerosa, pues la célula muere. Pero si es exclusivo para las células cancerosas, pues las células normales no sufren los efectos nocivos de la quimioterapia, por ejemplo. Este edificio viene a ser el Disneylandia de los científicos. De hecho, su mantenimiento al año requiere 2.5 millones de dólares y en energía eléctrica se van otros 500 mil. Muchos se preguntan en medio de la crisis del país ¿cómo se puede monetarizar el resultado de las investigaciones que se dan aquí, ya sea por medio de patentes? Y esa es una muy buena pregunta. La patente lo que hace es que protege y te da una ventana de años para que alguien pueda, o tú como inventor o una compañía interesada, licenciarlo y moverlo a una fase comercial. Y realmente esa es la meta. Los investigadores, pues sí, nos encanta descubrir, pero lo que queremos es que esa invención llegue a ser un bien social. Por ende, es importante que se conozca que existe ese producto, que está protegido, que hay una patente, para entonces moverlo a una fase comercial. Es bien importante patetizar los experimentos y es una cultura que los investigadores no tenemos tanto. Bueno, yo creo que en Puerto Rico es una buena oportunidad para establecer patentes, apoyar esa innovación de esos productos farmacéuticos y fomentar la economía local con el talento local que se desarrolla aquí en la isla. El salto ha sido dramático. Tan solo el año pasado se solicitaron 157 patentes y ya se han obtenido 66. Las investigaciones son auspiciadas por el Instituto Nacional de la Salud y por subvenciones privadas, así como de la NASA. Ese es el caso de la máquina que podría ser la clave para la sostenibilidad en los viajes al espacio. En el espacio, como tiene que... hay que reciclar todo, pues NASA tiene unos proyectos, ¿verdad?, para tratar de reciclar el agua que se usa para bañarse o para lavarse los dientes y también la orina. ¿Y qué se siente que sea esta máquina hecha aquí? Que va a estar en el espacio demostrando la investigación, la innovación y toda la habilidad que tenemos en Puerto Rico de estar a nivel mundial en el espacio. Debido a las múltiples investigaciones, tal vez en un tiempo no muy prolongado, sea este el equipo que traiga a Puerto Rico más motivos para seguir celebrando. Esperemos que de estos esfuerzos que se están generando sin mucha estridencia, se produzcan noticias verdaderamente importantes para la ciencia. Sin duda, en la innovación está la clave para que Puerto Rico salga de esta crisis. Pero se podrá monetizar a través de las patentes y las investigaciones científicas. Las respuestas al regresar de la pausa en Sistema TV Investigo. ¡Suscríbete al canal!